hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con la marca aston martin bueno como ustedes saben aston martin confirma que no entrará en 2016 a la fórmula 1 no estará el próximo año en la fórmula 1 la marca la marca británica automotriz lujosa aston martin y es por eso que el ceo de la marca asegura que no tienen medios para invertir en esta categoría y de hecho como como a principios de diciembre parecía que estuviera cerrado el trato entre force india y aston martin ahora hace pocos días la marca pospuso y pospuso esto ya se dibujaba improbable para 2016 ahora el ceo de la categoría me refiero a o sea el ceo de la marca andy palmer confirma que el próximo año no va a estar en la fórmula 1 aston martin así que le reitero aston martin no estará en la fórmula 1 el próximo año por lo tanto no auspiciará a force india el año que viene así que bueno espero que se dé en otra ocasión y con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 chao camifuera y